Pues este mes, nada más y nada menos, han entrado 15 libros en mis estanterías. Hola, soy Chema, de El lector que llevas dentro, y en el vídeo de hoy os traigo el book haul de enero, o los nuevos libros que han entrado en mis estanterías. Lo primero de todo es perdonarme si me veis un poco rígidos, que tengo una contractura muscular en el cuello, problemas lectores, y a lo mejor me traeis un poquito robot. Y nada más, empezamos ya directamente con el book haul. El primer libro que me ha llegado es En las tierras altas de Steinar Bradley, de la editorial Destino. Es un thriller, novela de terror, novela de road movie, en el que está ambientado en las tierras altas de Islandia. Nuestros protagonistas iniciarán una aventura en la que se perderán en las tierras altas de Islandia, y empezarán a ocurrirles sucesos un tanto extraños, rozando lo paranormal. Es una novela llena de mitología, llena de simbolismo, y con un final un tanto raro. Pero se hablaré de ella en el wrap-up. Por parte de la editorial Destino, me llega Un perro, de Alejandro Palomas. Es la última novela de escritor, y en ella recupera los personajes que había en una madre. Su penúltima novela. Es una novela llena de ternura, de emoción, de sentimientos, que a mí me sorprendió, como cada una de las novelas de Alejandro Palomas, y de la que os hablaré más detalladamente en el wrap-up del mes de enero. Por parte de la editorial Minotauro, me llega Alma, de Carlos Sisi. Es la última novela del autor. Es una historia de miedo, de terror, paranormal, ambientado en el más allá de los espíritus, que es mi actual lectura, y la verdad es que tengo muy buenas sensaciones. De Carlos Sisi leí la novela de Zombies, que hizo él, Los Caminantes, y tengo muy buenas expectativas de esta novela, y espero, y seguro, que me va a gustar. Por parte de Plaza y Janés, me llega Yo fui a EGB III, por Javier Icaz y Jorge Díaz. Bueno, es una novela de Remember, básicamente, en la que nos cuenta un poco, con imágenes, aspectos de la época de la EGB. Yo fui en primaria, pero bueno, aún así, hay cosas que normalmente de mi época, que recuerdas, y que cualquier persona que también hizo la primaria de los años 90, recordará con mucho entusiasmo. Os hablaré también del libro en el wrap-up del mes de enero. Por parte de la editorial Martínez Roca, me llega Fugitivos en el tiempo, del youtuber Dallas Review. ¿Qué me espero de esta novela? No lo sé. Sé que es un poco de ciencia ficción, y ya está. Es también mi actual lectura de este mes, no tengo ni idea, o sea, llevo muy poquito. ¿Y será bueno, será mala? No lo sé. Y la verdad es que la sinopsis de la parte de atrás de la novela no dice mucho, o sea que será una sorpresa lo que me encuentra en el libro, básicamente. Espero que me guste. Y si no, pues también lo diré. Por parte de Plataforma Neo, me llega El fuego del que ardo, de Mike Lightwood. Bueno, conoceréis a Mike, que es de un booktuber en la comunidad española, y esta es su primera novela. Es una novela que trata el tema de la homosexualidad, desde el pinto de vista de un adolescente, que habla un poco del bullying, de la homofobia que existe actualmente en algunas partes de España, no en todas, en nuestra sociedad, y que es una llamada de atención increíble a estos temas, ¿no? Que hace un poco de conciencia social. Lo he leído, me ha gustado muchísimo, me sorprendió también bastante, y os hablaré de él en el wrap-up del mes de enero. Por parte de Editorial Ediciones B, me llega Para morir, siempre hay tiempo, de Carmen Conde. Es premio de novela negra de la trama de Ediciones B, y tengo muchas ganas, la verdad. La sinosión nos habla de que Julia Ariza, nuestra protagonista, se ve envuelta en una red de tráfico de arte, con personas sin escrúpulos, con intereses ocultos, y recorrerá varios puntos de la geografía mundial. Pascara por Milbao, San Petersburgo... O sea que es una novela llena de acción, me imagino. Es cortita, la verdad, y en breve os lo pondré con ella, y os contaré de qué tal está. Esta es una compra que hice en la librería de mi barrio, que es Heridas Abiertas, de Gideon Flynn. Leí Perdida, que me encantó, me fascinó, y la verdad es que tenía ganas de seguir con esta autora, y cogí esta Heridas Abiertas, que me costó 9,95. Y espero encontrarme lo mismo que en Perdida, un thriller frenético, sin parar. He oído unos cuentas que Camille Pricker, después de una estancia en el hospital, va a su pueblo natal, para investigar una serie de asesinatos. A partir de ahí, empezaron a seguir investigaciones por parte de ella, y a la vez tendrá que lidiar con su madre, una persona muy especial, muy fría, muy calculadora, que guarda un poco las apariencias. Espero volver pronto con ella, con la novela, porque además es cortita, y sé que me dejará muy buen sabor de boca. Este ha sido un regalo de Reyes, que es La verdad sobre el caso Harry Kevert, de Joel Dicker. Es una novela que todo el mundo me recomienda, que he leído un par de reseñas, pero no he leído a profundidad, porque quiero llevarme una sorpresa. Todo el mundo me dice, tienes que leerla, tienes que leerla, tienes que leerla, y de lo poco que sé, es que es novela negra, y ya está. No sé ni de qué va, o sea, no leía a profundidad la sinopsis, porque no quiero enterarme, quiero llevarme la sorpresa, de que supuestamente todo el mundo dice, que me va a gustar, que me va a encantar, y espero que así sea. De momento parto con expectativas muy bajas, porque no quiero llevarme el chasco del siglo, si a lo mejor no me gusta. Por parte de Planeta me llega Redención, de Julio Castedo. Es un thriller, novela negra, ambientada en el mundo de Anglosajón, que la verdad, por todas las recomendaciones que me dijeron, que tenía que leerlo, que tenía que leerlo, pues le voy a dar una oportunidad y lo voy a leer. Además, entrevistaré al autor próximamente para la revista en la que estoy, o sea que más adelante, cuando lea la novela y haga la entrevista, os contaré un poco. Por parte de Alevosía me llega La joven que no podía leer, de John Harding. Es un relato gótico, que las recomendaciones que me llegaron fueron muy buenas y que me envía la editorial y espero poder leerla muy pronto, porque tengo buenas expectativas de este libro, y seguro que me gustará, pero fijo. Por parte de Kiles Editorial me llega Estación 11, de Emily St. John Mandel. Es una distopía adulta, en la comunidad fue radicada por un virus, y un grupo de personajes quiere mantener la civilización con una caravana viajera de música y folclore. Pero este rescondo de civilización verá peligro en su situación con la aparición de un profeta que traerá muchos, muchos problemas. Es una recomendación de Lourdes, de Planeta Eris, os dejo por abajo su blog, y la verdad es que, bueno, pues espero leerla durante el mes de febrero, y os contaré qué tal. Por parte de Bolino me llega El legado de Nosos, de Gutiérrez y Redondo. Es un cómic, he mintado un poquito la leyenda del laberinto de Pinotauro, y lo he leído ya, y os contaré de leer en el wrap-up, y bueno, pues fue una novela entretenida, sin más, que mezcla un poco lo que es mito con leyenda, con actualidad, una mezcla rara, y de la que os hablaré más adelante, en el wrap-up del mes de enero. Estas dos novelas, Los miserables de Víctor Wu, que se tomó uno y el tomó dos, no es ninguna compra, ningún regalo ni nada. Resulta que las oficinas de mi padre están en una antigua biblioteca, que abandonaron, y que dejaron muchísimos libros por allí. Y echando un vistazo el otro día, pues me encontré estos dos libros, y dije yo, pues me los llevo para casa, la verdad, porque para allí, para coger polvo, y que no los vea nadie, pues nada. Antes de lo que, antes además, que los iban a tirar, y antes de que los tienen, pues prefiero cogerlos yo. Y nada, pues está en inglés, no sé si, la leyenda es súper enana, y nada, pues me hacía ilusión tenerlos, y algún día me pondré con ellos. Lo que me he hecho más atrás, es el inglés, que no sé si será muy complicado, este inglés o no, pero bueno, ya os diré cuando lo lea, y espero que algún día. Y por parte de Beatriz Kant, me llegó Ojalá no fueras tú, una novela romántica, os dejo por aquí la portada, en el que nos habla un poco de venganza, de amor, de crítica social a la sociedad actual, de corrupción. Os hablaré de ella más, en el wrap up del mes de enero, pero ya os adelanto, que no me gustó mucho, la verdad, y aunque me duele, porque la autora es amiga mía, pero es la verdad, no voy a engañaros, no me gustó. Pero, como os he dicho, os hablaré de él, el negro a pap, del mes de enero. Y nada más, hasta aquí, el book haul de enero. Comentad abajo, si coincidimos en algún libro que tengáis, si habéis leído alguno de ellos, y nada más. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, si aún lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!